GAMBLIES ¡Qué álbum! Sí ¡Como salta ahora! La espada pesa un huevo, ¿verdad? Supongo ¡Uuuuh! ¡Trickster! ¡Había un ca... un ca... un ca... ¡Un caffre! ¿Vamos a hacer? Ending 3 ¡Entra por la chimenea! ¡Santa Claus! ¡No lo está! Antes se podía, pero hubo un rediseño ¡Ey, boi! Gatito, puedes redimirte de Clock Tower Vale, ya está Te vas a redimir muy bien Mister Hux, Mister Hux No, acércate más al gato Yes El mejor fin... oh no Destachio Ostras, oh no Oh no Oh no Nooo Bueno Es un objeto que lo que hace es evitar toda la violencia Que bien Y sustituye, si tienes la espada Bueno, no puedes cogerlo, pero vamos Que sustituye todo ataque por abrazos O sea, abrazas todos ¿Si abrazas a los enemigos te matan? Tienes que probarlo No puedo decirlo El CPR viejo dijo No ¿Qué pasa? Es que te queremos leer el diálogo, el texto ¡Ahora hay gatitos! ¡Ahora hay gatitos! Este es el mejor final, vale Ya lo sabéis No, no No, no, no hay comida Voy a abrir para... ¿Habéis dado cuenta del retrato? Ahí arriba del Rey Long Ohhhh Me recuerda al... ¿Qué retrato? ¿Hay un retrato ahora del Rey Long? Mira, table ¿Cómo? ¿Cómo se iba para arriba? ¿Por ahí? ¿Y a la derecha que hay un cofre? Sí, a la derecha abajo A ver... Dejadme que es mi playthrough Ese icono Ah, era ese ¿Qué es exactamente el objeto? Eh... Dar abrazos Ya, ya no, pero el icono Dos personas abrazadas Ah, un... Un corazóncito Oh... ¿Qué es eso? ¡Chit! 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 ¡Guau! ¡Le va a matar! Sí Yes Ah, se ha muerto el solo Bueno, pero... Mi intención era 100% muro ¡Guau! ¡Guau! Da igual, se cura Es Kenny Y abrazar al Rey, ¿qué pasará? La corona te mata Ey, estás rompiendo las reglas Ya, toma Son uno, cada uno No os vicieis, eh Estáis poleando todos los finales Es verdad, pero bueno Vamos a jugarlo 100% Voy a ir a la derecha Gracias por venir, Long Simplemente voy a la derecha No... No puedes No puedes Tienes que ir por arriba Por arriba, ahí es por la derecha WTF ¿Qué cojones? Yo solo quiero probar el del puente Porque me he quedado con eso para siempre Sí, sí Pues veo a la izquierda, ya está Rétate por el puente Ah, es verdad Si se puede Vamos No hay mucho por explorar Mucho ¿No quieres voces? Sí La run sin objetos ¡BOMBAS! Que es... Había... Ya no... Es que... Hay diálogos de un solo uso Y si te vas lo pierdo ¿En serio? Sí, bueno... Estamos por el regreso... Hay cosillas de diseño que tenemos que pulir todavía Bueno... Con fe... Bueno... Vais a estar actualizando así que... Sí, claro... Esto a lo mejor no os lo encontráis Y si os lo encontráis tampoco es exactamente un error Bueno... Ha cambiado música No... Vamos a la musiquilla también, por cierto Está... Está... ¿Os ha salido un juego pulido? No hay que dejar un juego pulido No hay que dejar un juego pulido Si te hablas en el espacio pulido No hay que dejar un juego pulido Oh my Gosh ¡La comida! ¡La comida! Poder pasar, poder pasar ¡De tremaura! ¡Vale! ¡¡Voy! Vea, ¡Vea el Tetris! Sí, es una referencia al Tetris ¿Ah sí? Si No lo ves, la fiesta Si, si No te preocupes Esta tremaura recogiendo nuestro... Nuestras hamburguesas que hemos pedido Ah, hamburguesas Dark World Estoy en el castillo Te estás haciendo la run sin objetos ¿Sí? Sí Vamos chavales ¿Dés vos? He llegado al castillo del enemigo He llegado al castillo Y hay una diferencia a Tetris Y sin armas ahí, con valentía Hay una diferencia a Tetris Ten cuidado, no cojas eso, que parece peligroso Trae, 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 trae Es la pinta para el Camino World Ahí en Descanon The Kingdom of Shirt Así no se llora Oh Vale, no digo lo que digáis Sí que llora a la derecha Tetris Todo es Tetris, eh Vamos, vamos Vamos chavales Voy a visitar al... Esto es mucho spoiler, ¿verdad? ¿Qué? Esto es mucho spoiler, ¿verdad? Sí, pero... Hay muchos finales Sí, el atractivo de este juego no es pasárselo Es... Al menos por lo que estoy viendo El atractivo es ese Wow, creo que ya... Te has pasado de carrerilla No, no, no He tocado el Pong Vale, eso era el límite del mapa Que por lo que se ven Deberíamos haberle metido más área Pero vamos Aquí Sí, son mías El postre El... 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 Quizás frustración Depresión Soledad O simplemente Un... Yankee de la adrenalina Sí lo era Sentimos la traducción pocha Que estamos haciendo a tiempo reales Eh... Puedes hacer el último... Está más abajo Wow, sí El último try Voy a hacer el último try Voy a hacer el último try Voy a hacer lo del puente Pero voy a hacer lo del puente Después voy a enseñar una cosilla Que quedó como un exploit Pero va a quedar muy chulo Ok, vale Acabado Voy a hacer lo del puente Con la espada Con la espada Con la espada Long se despertó De un coma de 20 años Pollo Pollo payball Gracias ¿Qué edad tiene al final Long? Game theory Vale Depende de... Pregunta que no hay un design No, es que depende de que finales obtengas primero Porque este ahora ya es el gemelo Pero a lo mejor podría seguir siendo... Claro Igual matas al rey con 15 años o con 40 Mmmmm Mmmmm No, no Femi está comiendo una hamburguesa Eso es lo que escucháis Es de azul Vale Eso explica todo Es decir, antes no sabía por qué al coger la palada y volver aquí no podía ir Claro Hay un final que es muy útil Todavía no lo habéis encontrado Pero habéis estado muy cerca ¿Y por el tejado de la casa esta? Creo que esa va a ser la... Esta es de un... Mmmmm Chicos, bájalo del puente Quiero hacerlo desde este lado porque... No, no voy a poder Es que quiero hacerlo desde ese lado porque... Quiero llevar la espada conmigo Ah, o... Podría haber ido por arriba Claro, por arriba Igualmente Bueno, prueba a ver otro ending Sí Y ahora voy a intentar otra vez No... Uy Siempre puedes reiniciarlos Uh... Para mí este es el objeto más útil de todos los juegos ¿Qué es la alcapa? ¡Woo! ¡Cumple! Mira ¡Wooow! ¡Qué bien! Bien, 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 bien Eso... Significa que ahora podemos ir... ¡Ay, cómo mola! ¡Cómo mola! Sí, sí, es súper... Está súper bien Funciona Ajá ¿Qué tal es? ¡Un cañón! ¡Un cañón! ¡Wooow! 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 ¡Yeees! ¡No tengo nada claro con eso! ¡Cara que viva! ¡Ah! ¿Pero seguimos vivos? Sí Es para llegar aquí con todo el peso Eh, y ya no podemos... No, si te... ¿Clar? ¡Ah, vale! Pero te jodes si puedes ir arriba No No, si yo soy... Soy listo Es Smartboy Soy Smartphone Eso es Y voy a coger el... ¿Se llama Samsung? Esa, esta y esa deberían ser... La misma, porque tienen el mismo papel Esto es el Lava Trinket Las Double Cheese Sí Voy a cogerlo El Lava Trinket me permitía... Nadar en lava, todavía no hemos probado eso No lo habéis probado ¿Pruba? Eso probé, me impresioné Sí Ah, simplemente me salva Sí, salva Desde el último punto de respawn Eh, ¿por qué? ¿Quiero usar el gancho? No Llegao en madera Ah, arriba Ah, es madera Este es de pollo Este es un gancho muy raro Pichiquen barbacoa, creo que es Ah, sí, tú puedes O Supreme No sé No tengo pala Bueno, pues vete por el otro lado Oh 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 Ah, sí Vale, entonces vamos a ver una cosa súper secreta Si llegamos Dios, qué bien ¿Pichiquen barbacoa o Supreme? Son muchas rams Son muchas rams ¡Vamos a play! ¡Vamos a play! ¡Vamos a play! ¡Lo has hecho! ¡Hemos matado al dragón! ¡Somos ricos! Habéis descubierto el final más útil ¡Woo! ¡Qué bien! ¡Mmm! Long mató al dragón y se llevó su legendario tres tres oro No había forma de volver a la superficie así que se murió Pero bueno, ya respawnerá Hay cuatro cosas ¿Cuál está el janté? ¿Cuál está el janté? ¿El final? ¿Eh? ¿Ahora tienes el tesoro? Oh Eso es porque, a pesar de aquí, tienes la espada en tu casa Oh Así que es útil ¿Y de qué sirve exactamente? Para no tener que ir a su casa Para no tener que ir a su casa Para no tener que ir a su casa ¿Pero qué hay allí ahora? Ahora no hay... ¡Operate! ¡Dalo! Oh Pues ya está ¡Nice! Bueno, pues este ha sido Long South Venture ¿Lo vamos a comer? Sí, lo vamos a comer La verdad es que es muy chulo O sea, no sabía qué esperar ni nada Y me he dado cuenta la sorpresa Yo lo jugaré en mi casa ya Sí, yo también No creo que hagamos full series de esto No me sale a eso ¿Ve? ¿Habéis visto? No por spoilers Sino porque... No sé cómo se haría una full series de algo así, pero... Ya... Pero con esto está bien Sí, ya os hemos dado el tasto Sí A los tres finales ya lo descubríis vosotros Ja, ja Pues ahora nos vemos en otro... Y tener un viaje increíble hacia la estratosfera con vuestros amigos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Adiós Adiós Creo que alguien se ha comido la mía No, porque esto es...